La cueva refugio de la tía Micaela Dentro de la comarca de Guadix, en el fértil valle del río Alhama y en otras zonas periféricas de Badlands, se construyeron hace más de mil años numerosas cuevas acantiladas que servían de refugio a los habitantes de la zona durante el periodo de inestabilidad política que siguió a la caída del califato de Córdoba. Estas cuevas eran auténticas fortalezas bajo tierra y disponían de diversos tipos de protección, como puertas fortificadas con ruedas de molino y matacanes. De todas estas cuevas, una de las mejor conservadas está en el término municipal de Cortes y Graena y se conoce como Cueva de la Tía Micaela. Está excavada en la pared acantilada sur de un pequeño cerro arcilloso con amplia visibilidad sobre todo el río Alhama. Gracias a la arqueología, sabemos que la cueva se construyó a finales del siglo X o principios del siglo XI. Por lo general, no muy lejos de estas cuevas refugio, se encontraban pequeñas aldeas o asentamientos rurales de carácter familiar. En el caso de la cueva de la tía Micaela, los habitantes que se refugiaban en ella vivían en la parte alta del cerro, donde aún se conservan los cimientos de las casas, restos de vasijas y material de construcción. Aunque estas poblaciones también se dedicaban a la cría de ovejas y cabras, además de animales de carga, su base económica era la agricultura de secano, olivo, cereal y vid, completada, gracias al desarrollo de los sistemas de regadío, con cultivos de huerta en la vega y frutales como manzanos, perales, higueras o cítricos. También eran importantes las plantaciones de moreras, fundamentales para la cría del gusano de seda, lo que generaba un importante comercio en el que los tapices de Guadix eran muy apreciados y demandados. En épocas de peligro, sólo las cuevas podían resistir a la destrucción y pillaje de los invasores. Cuando se presentaba el enemigo, la población, después de avisar a otras aldeas del valle, corrían a protegerse hasta que pasara el peligro. La entrada al refugio, disimulada en la superficie irregular del acantilado arcilloso, está protegida con un pozo que había que salvar con una gruesa pasadela de madera por la que entrarían personas y animales. La cueva tiene tres niveles que, conforme se asciende, se vuelven más pequeños y estrechos. El nivel inferior es el más extenso y tiene dos zonas bien diferenciadas. A la izquierda de la entrada se encontraba la cuadra para los animales, una habitación central y tres habitaciones laterales con varios pesebres. Otros agujeros más pequeños en las paredes servían para poner candiles con los que se iluminaba el interior. Entrando a la derecha estaba el área de almacenamiento con dos grandes hilos de casi cuatro metros de profundidad que servirían para guardar cereal y forraje para el ganado. En estas habitaciones también se almacenarían grandes tinajas de cerámica con agua y alimentos que podrían conservarse desecados, en aceite o con abundantes especias. Una vez a salvo en el interior, se retiraba la pasarela y se bloqueaba la puerta con una rueda de molino que después se atrancaba. Los niveles superiores estaban pensados para la defensa y se accede a ellos por una empinada escalera en recodo con diferentes sistemas de cierre. En el segundo nivel se encuentra el matacán, un pequeño agujero abierto sobre la zona de entrada para poder hostigar a los enemigos que pretendían entrar en el refugio y un pequeño túnel en tubo que servía para acceder a través de una chimenea al puesto del vigía. Desde aquí se podía ver en todo momento dónde se encontraba el enemigo o si se había retirado ya. Gracias. 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 Gracias.